Hola, mi nombre es Eleuterio Silva. ¿Ya conoce a DigiRent Finance? Digidelta piensa en las necesidades de cada cliente y quiero mostrarle cómo puede beneficiarse de esta solución de alquiler de equipos hecha a medida de su negocio. La evolución no tiene que implicar complicaciones ni costes elevados. Con DigiRent, el descuento de alquiler se establece en función de las cantidades de soportes de impresión digital que compre. ¿Le interesa? Entonces veamos las 5 ventajas financieras de DigiRent. Menor esfuerzo financiero, más libertad para evolucionar. Al optar por DigiRent, el valor de alquiler del equipo es deducido en el descuento obtenido en las compras de su negocio. Por ejemplo, si tiene un alquiler de 250 euros y hace compras de 1.000 euros, con un descuento del 10%, el valor del alquiler desciende de 250 euros a 150 euros. Es simple, bajan los costes y aumenta la libertad financiera para otras inversiones. Descuentos extra La compra de sus soportes de impresión digital nunca volverá a ser la misma. DigiRent le permite obtener descuentos adicionales sobre nuestros precios que ya se diferencian el mercado. En resumen, al adquirir materiales con una relación precio-calidad excelente, está pagando el alquiler del equipo más adecuado a las necesidades de su negocio. Más compras, menor valor de alquiler. ¿Qué otra opción financiera le permite rebajar totalmente el valor del alquiler de su equipo a través de las compras realizadas? DigiRent no se trata de un contrato rígido, sino un acuerdo flexible. Los valores de los descuentos en el alquiler pueden llegar hasta el 100%. Cuanto más consome, más descuentos obtiene. Tomemos de nuevo el ejemplo de un alquiler de 250 euros. Se hace compras de 2.500 euros con un descuento del 10%, ¿cuánto tiene que pagar por el alquiler? Cero. Sin deuda bancaria. ¿Cuántas veces quise aumentar y diversificar la capacidad de producción de su negocio para dar respuesta a las peticiones de sus clientes? Muchísimas. ¿Qué le ha impedido de hacerlo? La inversión implicada y los interminables procedimientos burocráticos. Esta preocupación deja de existir con DigiRent porque elimina la deuda bancaria. Además, tenemos la mejor información financiera para ustedes en cualquier momento. Sin obligaciones. Es natural que surja la duda. ¿Estoy obligado a comprar una cantidad mínima de soportes de impresión digital para disfrutar de DigiRent? Tengo buenas noticias para ustedes. No. Es usted quien decide si quiere comprar y tener mayor competitividad en su negocio. ¿Qué va a elegir? Ahora que conoce las ventajas de DigiRent Finance, solo le queda contactarnos. Estamos encantados de darle más información y ayudarle a destacar su negocio en el mundo de la impresión digital a través de esta solución financiera hecha a su medida.